Cuba Información En el 15, Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que se celebra estos días en Rivas, Bacia Madrid, planea sobre los debates de la solidaridad la coyuntura actual de Cuba, una nueva ofensiva económica de intento de asfixia económica al país por parte de la administración Trump, con nuevas sanciones, con la implementación completa de la ley Gelsbarton, etc. Bueno, pues, ¿con quién mejor para hablar de estos temas de la economía, de los posibles impactos de estas medidas de más bloqueo a la isla, que José Luis Rodríguez García, a quien le damos la bienvenida, quien es actualmente asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el CIEM de La Habana, ya con 40 años este centro, quien fuera ministro de Finanzas, también ministro de Economía y Planificación de Cuba, además, en los peores momentos del llamado periodo especial. Le queríamos preguntar primero a José Luis, bueno, primero, ¿cómo se siente en este encuentro, para comenzar? Muy bien, muy bien, ya es el segundo encuentro, participé en Zaragoza también, y bueno, ha sido muy agradable todo hasta ahora, estuve primero en Alicante, y vine para acá, y ahora sigo para Bilbao. El gobierno de Donald Trump aprueba, o digamos, da vía libre ya la aplicación de los artículos 3 y 4 de la ley Hesburton, es decir, quiere aplicar de manera plena esta ley, que sobre todo persigue ahuyentar inversiones extranjeras en Cuba. ¿Es así? ¿Y por qué? Bueno, muy breve la historia, la ley se aprueba, como parte del reforzamiento del bloqueo en un contexto de agresiones de Estados Unidos que arrancó en 1959, el bloqueo se instala en febrero de 1962 oficialmente, y a partir de ahí, bueno, hubo momentos diferentes en que aflojaron algunas medidas y volvieron después a restablecerse. Esto pasa precisamente en medio de la crisis del periodo especial, se aprueba la ley Torricelli, que eliminó todo aquello que había flexibilizado en una etapa a partir, sobre todo, de 1975 hasta el 92, y cuatro años más tarde, en 1996, se aprueba la ley Hesburton, que lleva los nombres de las personas que lo propusieron en el Senado, en el caso del señor Richard Helms, y Dan Burton en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que no es una ley más, es una ley que tiene un plan detallado en los capítulos, sobre todo, uno y dos, los títulos uno y dos de la ley para reimplantar el capitalismo en Cuba. Y el título tres, que ha salido ahora a la palestra nuevamente, da una definición de extraterritorialidad y carácter retroactivo a la ley que rompe con todo lo que existe en derecho y en derecho internacional particularmente. Ese capítulo, precisamente, se atribuye al gobierno norteamericano el derecho a legislar por actos que ocurran fuera de Estados Unidos con la legislación norteamericana, lo cual establece la extraterritorialidad que fue, en su momento, en 1996, confrontada por la Unión Europea, por Canadá, fundamentalmente, México también, porque ningún Estado está dispuesto a admitir que se le juzgue por un acto que ocurre en su jurisdicción por otro país. Máximo es que no existen acuerdos en ese sentido. Esto llevó a las llamadas leyes antídotos, la Unión Europea presentó una demanda en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos y, en ese momento, el gobierno de William Clinton, que fue el que firmó la aprobación de la ley, llevó a que se llegara, digamos, a una negociación mediante la cual el gobierno norteamericano suspendió temporalmente la aplicación de ese título 3 y, a cambio de eso, la Unión Europea retiró la demanda en la Organización Mundial de Comercio. Pero, a cambio de eso, se asumió a reclamo de Estados Unidos la llamada posición común contra Cuba, en reclamo de los derechos humanos, la democracia, el llamado Carril 2 que se aplicó con fuerza a partir de ese instante. Pasó el tiempo, se aprobó otra ley más fuerte, también, que le da continuidad al proceso de diseño de retorno del capitalismo a Cuba, que son las conclusiones de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre del año 2004 bajo el gobierno del señor Bush y que establece sobre todo un gran proceso de persecución de todo tipo de relaciones financieras con Cuba por lo que se le llama traficar con activos cubanos, que no es más que cualquier operación bancaria que lleve el nombre de Cuba y siguió esta situación, entró en la etapa de Obama digamos, con alguna flexibilización de medidas relativas a las visitas a Cuba que habían sido muy restringidas por el señor Bush también, no por primera vez pero bueno, en esta etapa Obama flexibiliza sin cambiar la legislación, flexibiliza las visitas a Cuba, flexibiliza las remesas y hace una declaración importante y es que declara la inutilidad del bloqueo para producir cambios democráticos en Cuba. Es bueno resaltar eso porque si bien se desecha como instrumento la ley perdón, el bloqueo como tal es por eso porque no sirve a esos objetivos pero no se suspende lo que ellos llaman un cambio de régimen en Cuba es decir, el objetivo sigue siendo el mismo solo que esa herramienta que es el bloqueo se desecha por inútil y en el caso de Obama lógicamente se abrió una etapa de cierta normalización se abrieron embajadas en los dos países y así duraron las cosas hasta el fin de 1916 cuando finaliza el gobierno de Obama y bueno sorpresivamente en aquel momento gana la elección el candidato republicano el señor Donald Trump el señor Donald Trump empieza en junio del 2017 a desmontar lo que se aprobó no mucho pero bueno lo poco que se aprobó en la época de Obama lo suspende y comienza una etapa de retroceso acelerado de estas relaciones con Cuba las que existían y de reforzamiento del bloqueo se ha estado aplicando una serie de decisiones presionando a Cuba por ejemplo se aducieron ataques sónicos nadie los ha comprobado nadie sabe qué cosas son a funcionarios de la embajada americana en el 2017 lo que sirvió de pretexto para retirar el consulado de la embajada norteamericana en La Habana en septiembre del 17 y crea una presión adicional porque ahora un cubano no puede sacar una visa para ir a Estados Unidos o Cuba tiene que viajar a otro país a México a Colombia a Guyana donde quiera que decida el gobierno norteamericano con lo que esto implica es un gasto enorme y solo es para digamos aplicar a ver si le van a dar la visa o no a muchos compañeros recientemente en el congreso de Laza que se dio en Boston te conozco grupos de compañeros que fueron a Panamá aplicaron la visa y no le dieron simplemente la visa a uno solo y de más de 600 cubanos que podían por lo menos participar en Laza prácticamente se le dio visa solo al 12% es decir es una cosa increíble pero se está aplicando con un objetivo muy claro meter presión dentro de Cuba para que la gente se sienta que no puede salir que no puede viajar a Estados Unidos y como contrapartida también el señor Trump ha vuelto a aplicar con fuerza las 12 categorías para viajar a nuestro país restringiendo los accesos acaba ahora el 5 de junio de aprobar la cancelación de todo tipo de viajes excepto el de las líneas aéreas por lo tanto los cruceros que se venían desarrollando con fuerza a partir del 2015 bueno pues desapareció esa posibilidad es decir está cerrando tratando de cerrar todo tipo de camino a Cuba y dentro de esto activó ya este año recién fue ya aplicada en la práctica el conocido título 3 que venía siendo suspendido sistemáticamente por todos los presidentes en estos años por Clinton en su momento después por George Bush y después por Obama bueno ahora el señor ha vuelto a abrir la caja de Pandora del título 3 esto ha provocado ya algunas reacciones nuevamente de la Unión Europea de Canadá México que desde luego no están dispuestos a aceptar esto hay que decir vamos a ver qué pasa porque no ha ocurrido hasta el momento lo que pasó en el 96 que hubo una demanda de Unión Europea contra Estados Unidos se han hecho declaraciones se ha dicho que se va a tomar medidas pero en la concreta no ha habido nada hasta ahora así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque las presiones de Estados Unidos son brutales también no sólo con Canadá no sólo con México sino también con la Unión Europea puede suceder que se queden las declaraciones y no pase más nada esto significa por lo tanto que se acepta por el gobierno norteamericano la extraterritorialidad que ya expliqué pero también una cosa muy llamativa y es que se va a aplicar una medida que es otra digamos arbitrariedad en los términos jurídicos que es la siguiente la ley se aplica para las llamadas confiscaciones que no fueron más que las nacionalizaciones de 1960 de las propiedades norteamericanas y posteriormente de la propiedad de la burguesía cubana se aplica aunque los afectados en ese momento en este caso los cubanos en ese momento que eran dueños de esas propiedades nacionalizadas no fueran ciudadanos norteamericanos se le va a dar al cabo de casi 60 años el tratamiento de ciudadanos norteamericanos es decir la ley tiene un carácter retroactivo dándole derechos a personas que fungen hoy como ciudadanos norteamericanos por un acto que ocurrió en 1960 eso es totalmente arbitrario nadie puede aceptar semejante barbaridad en las normas elementales del derecho internacional es otra de las cuestiones que tiene esta ley que la hace precisamente digamos que inadmisible desde todo punto de vista cuba tuvo su ley antídoto la ley 80 del año 1900 del año 2000 perdón 1996 que declara totalmente ilegal e inaplicable la ley del burtón pero en el artículo 2 de la ley se dice que cuba está dispuesta a reconsiderar las compensaciones a aquellas nacionalizaciones porque cuando los americanos ponen en su ley que es confiscación es que quieren dar a entender que se les robó la propiedad que no hubo ningún tratamiento y eso es totalmente falso es otra de las falsedades de la ley porque esas nacionalizaciones del año 1960 que se aplicaron a ciudadanos de varios países si recibieron compensación empezó por Suiza en 1966 y terminó precisamente con España en 1986 es decir que es una mentira flagrante decir que hubo confiscación sin compensación cuando el resto de los estados no Estados Unidos pero sí el resto del mundo sí recibió compensación entonces es otra mentira flagrante que tiene la ley no hubo confiscación lo que hubo fue nacionalización y efectivamente se compensó como establece digamos el derecho constitucionario se aplicaron compensaciones a otros países a Estados Unidos no las quiso en su momento y hay que fijar bien esa fecha agosto del 60 porque ya estaba preparando la invasión de Playa de León es decir no tenía sentido entrar en un litigio judicial o una negociación cuando ellos asumían que en abril del año siguiente iban a acabar con el gobierno cubano eso no ocurrió y esto lógicamente trajo incluso la definición ya orgánica del bloqueo en febrero del 62 después que pasaron el trauma de la victoria de Cuba en la invasión de Playa de León y ahora bueno pues reaparecen empresas reclamando aquella compensación que no reclamaron en el año 60 entonces también es otra cuestión muy discutible desde el punto de vista del derecho si usted tiene una ley que le ofrece garantías en el momento que ocurre la nacionalización en 1960 y usted renuncia a ella por la razón que sea o que su gobierno se lo pidió o porque no quiso hacerlo porque pensaba resolver el problema por otra vía es muy difícil que ahora al cabo de 60 años casi es decir han pasado 59 en términos más precisos usted venga a aparecerse ahora con reclamar que no le compensaron no usted renunció en 1960 a esa compensación entonces cómo se va a aparecer 59 años después reclamando de que no se le compensaron usted está actuando de mala fe porque usted pudo reclamar y no lo hizo cómo se va a aparecer ahora 59 años después esto puede llevar procesos judiciales en las cortes norteamericanas que vamos a ver cómo terminan que es la reclamación por ejemplo que ha hecho la firma Exxon en este momento en cualquier caso parece que la ley Helmsburton apunta a intentar cortar las futuras hipotéticas inversiones extranjeras en Cuba pero también ha habido otras medidas y otras líneas de ataque en los últimos años es el anuncio del recorte de las remesas son las sanciones a las navieras que transportan el petróleo desde Venezuela a Cuba incluso la cancelación de un acuerdo deportivo al que se llega entre las grandes ligas y la Federación de Béisbol Cubana o los programas de servicios médicos de Cuba por ejemplo en Brasil ¿cuál de todas estas medidas cree usted que puede hacer más daño a Cuba o puede ser más preocupante? Bueno empezando un poco en orden digamos que la cancelación de el visado cubano desde el 2017 le ha creado una situación compleja al sector no estatal ellos hablan mucho de la incompatibilidad del Estado cubano y del sector estatal pero resulta ser que las medidas que adoptaron prohibiendo la ejecución de visas para viajar a Estados Unidos en La Habana le ha creado un conflicto a ese sector no estatal que tenía un ciclo de abastecimiento comprando cosas en Miami para llevar a Cuba y se funcionaba sobre esa base ahora no ahora usted tiene que irse a México o irse a Colombia a sacar a ver si le dan la visa porque están incumpliendo además un acuerdo de otorgar 20.000 visas al año que estaba vigente desde el año 1994 simplemente le han pasado por arriba a ese acuerdo o una otra de las tantas violaciones que han ocurrido por lo tanto ahí hay una afectación fuerte al sector no estatal el cual ellos dicen que son defensores bueno nada de eso en la práctica está ocurriendo está el tema de la posición de estados que se pliegan a la política norteamericana de ataques a Cuba como es el caso de Jair Bolsonaro en el caso brasileño que simplemente canceló el contrato de servicios médicos que Cuba había pactado con Brasil es muy interesante decir esto en todos sus detalles porque tanto en el caso de Venezuela que ya existía eso desde el año 2004 como en el caso de Brasil que existía desde el 2013 estos servicios médicos ofrecen en unas condiciones que para los gobiernos que los contrataron les resolvía un gran problema de cara incluso a las elecciones y era que iban a trabajar como médicos no en Río de Janeiro no en Sao Paulo no en las zonas a donde los médicos de Brasil no querían ir por las condiciones por el peligro etcétera ahí iban los médicos cubanos y empezaron a darle servicios médicos a poblaciones que nunca lo habían recibido por lo tanto el impacto era netamente positivo ciertamente se pagaba por esos servicios médicos pero otro detalle importante conozco porque participé en ese proceso que las tarifas que se establecieron por ejemplo en el caso venezolano estaban muy por debajo de lo que cobraban por una simple consulta primaria de medicina de lo que cobraba el sector privado en Venezuela es decir ciertamente se están pagando pero se están pagando a precios pudiéramos decir que nada tienen que ver con lo que cobra el sector privado que lógicamente se siente afectado también ese sector privado que no quiere ir a esas zonas pobres del país bueno pues se siente afectado porque Cuba está brindando los servicios a precios mucho más bajos y los médicos reciben una retribución por eso no hay nada entonces de la campaña esta que se ha pretendido mezclar a Cuba con Venezuela de que esos médicos son un ejército digamos de paramilitares que está allí para reforzar por la fuerza en el caso de Venezuela el gobierno de Maduro son trabajadores profesionales y no tienen nada que ver con una posición militar ni tampoco Venezuela creo que lo hubiera solicitado nunca se están defendiendo con los medios que tienen los venezolanos para ello es otra falsificación más es decir pintar a Cuba como el factotum del gobierno venezolano y que si se retira a Cuba bueno pues terminaría el gobierno automáticamente eso es una simpleza dicha por el señor Trump es una de sus exigencias a Cuba que deje a Venezuela que renuncie a la solidaridad a la ayuda venezolana con ese servicio que se subsidia como decía por el precio a que se ofrece el servicio simplemente para dejar sin esa cobertura el gobierno venezolano y para eso se nos acusa de que no son médicos que son paramilitares otra de las fake news a las cuales estamos ya no acostumbrados porque uno no se acostumbra a esas cosas pero estamos intoxicados ya de la cantidad de mentiras que dice este señor diariamente y este proceso no está exento de ese tipo de cosas es decir son cosas de mayor peso en los últimos tiempos y lógicamente se han sancionado por ejemplo los barcos que transportan petróleo de Venezuela a Cuba y se está presionando por todas las vías posibles para tratar de romper el suministro de combustible venezolano a Cuba ¿qué afectaciones tendría para Cuba eso? bueno tendría algunas afectaciones pero no nada parecido a lo que ocurrió en los años del periodo especial donde Cuba se quedó sin fuentes de suministro y tuvo que comprarle a los traders petroleros digamos casi que de forma emergente el combustible de aquellos años 93, 94 donde nosotros llegamos a trabajar con solo 6 millones de toneladas de petróleo equivalente al año de una necesidad que hoy se calcula de 8,5 millones de toneladas es decir estábamos muy por debajo de lo mínimo y eso lógicamente produjo los apagones produjo todo aquello hoy no parece ese ser el escenario primero porque Cuba produce alrededor de 3 millones 500 mil toneladas de petróleo que sirve precisamente para la generación de electricidad y por otro lado tenemos condiciones para con Rusia convenios establecidos que permiten comprar petróleo en Rusia no en las condiciones que nos nos vende Venezuela ciertamente siguen condiciones que Cuba puede asumir es decir no se va a producir lo que se produjo en el año 93 94 en Cuba en relación a la electricidad y eso desmonta la campaña que hay de que vamos a otro periodo especial no hay elementos que apoyen esa hipótesis otro ejemplo Cuba en ese año 1993 ingresaba medio millón es decir alrededor alrededor de 500 mil dólares por el turismo hoy los ingresos de Cuba están en 2 millones 600 mil 2 millones 700 mil es decir 2 millones no 2 mil 700 millones de dólares que ni se parece a los 500 millones de aquellos años se ha multiplicado por 5 veces el ingreso por la vida del turismo es otra situación diferente es decir hay muchos cambios que ha habido que si se ignoran pudiera parecer que ante determinadas coyunturas de desabastecimiento o de reducción del suministro energético ya se va a derrumbar Cuba nuevamente y va a volver a estar como 30 años atrás no va a ser así en ese sentido se podrá tener situaciones peores sí evidentemente nos va a afectar pero es también otra falacia decir que ya con esto que se ha hecho vamos por periodo especial de cabeza y no es así tampoco en una de sus ponencias en este encuentro escuchaba la expresión bueno explicaba los mecanismos económicos tan especiales y tan delicados de la economía cubana en todos estos años también ahora hablaba usted de economía de guerra entiendo que todo esto hace más difícil salir de esa economía de guerra ciertamente mira muy sintéticamente se califica como economía de guerra una economía que enfrenta situaciones extraordinarias de agresión externa lo cual te lleva a tomar decisiones puntuales por regla general no repetitivas y que te crean una situación de una tensión que gira contra la eficiencia de la economía digamos la economía normal de cualquier país pongo el ejemplo de productos que son necesarios pero que no se encuentran regularmente en el mercado disponibles para Cuba ¿qué ocurre? cuando aparece la oportunidad de comprarlo no se compra digamos el suministro regular digamos para el abastecimiento de un año no, no, no compramos todo lo que podamos porque no se sabe cuando vuelve a abrirse esa ventana y no es primera vez que nos pasa que compramos una cantidad digamos normal y cuando vamos al año siguiente ya los americanos intervinieron porque hay una campaña sistemática de persecución contra Cuba compraron la empresa o compraron la parte mayoritaria del distribuidor de ese producto y nos quedamos entonces en suministro esto tiene un correlato en Cuba y es que hay inventarios muy altos de determinados productos que se califican de inventarios ociosos porque se compran cantidades que lógicamente no tienen uso inmediato y eso te afecta los costos y te baja la eficiencia por eso decimos que el bloqueo afecta la eficiencia económica de Cuba porque obliga a trabajar con reservas extraordinarias ante la situación valga la redundancia extraordinaria de acceso que Cuba tiene al comercio internacional no podemos traficar con dólares no recibimos crédito en condiciones normales hay que decir que Cuba tiene una figura que se llama el riesgo soberano que se aplica a países que tienen riesgos en Cuba el riesgo fundamental es el bloqueo que te encarece los créditos el riesgo de Cuba es en estos momentos de 9.23% eso significa que un crédito normal digamos que sea del 6% interés anual pues se puede convertir en el 15% de interés anual por el riesgo soberano que te aplica el que te está prestando el dinero entonces todo eso golpea también la situación económica del país es decir es multilateral el efecto del bloqueo en términos de eficiencia interna en estos momentos ya por finalizar hay una bueno hay noticias nos llegan notas de ciertos fenómenos de desabastecimiento en la isla cómo está la situación y a qué es debido bueno en estos años nosotros tuvimos por ejemplo en el 2015 fue un buen año porque tuvimos un crecimiento de 4,4% a partir de que en la perspectiva de una distensión de las relaciones con Estados Unidos se nos abrieron créditos en condiciones más favorables por otros países pudimos renegociar la deuda que teníamos atrasada de muchos años del periodo especial que no habíamos podido pagar también en condiciones favorables debo decir que se renegociaron deudas por más de 54 mil millones de dólares y el perdón obtenido fue del 82% de esa cifra es decir condiciones que digamos fueron muy favorables para Cuba y eso lógicamente apuntó a nuevos créditos y a nuevas posibilidades y ese es el crecimiento de 4,4% con un crecimiento de más del 6% en la productividad ese es el cuadro del 2015 ahora en el 2016 sufrimos en este sentido digamos por rebote afectaciones en el suministro de petróleo por parte de Venezuela que llevó a una situación complicada porque no pudieron cumplir las entregas en tiempo tuvimos que comprar de manera emergente petróleo en Argelia petróleo en Rusia y eso lógicamente desequilibró la economía y crecimos solamente 0,5% esta situación 2017 recordemos entre el señor Trump se hicieron mucho peor porque todos aquellos que habían acudido en el 2015 ante una perspectiva de distensión con Estados Unidos ahora se fueron o simplemente están dudando si hacen o siguen haciendo negocio con Cuba lo mismo de comercio que de inversión porque este señor está aplicando medidas extraordinarias que hacen más alto el riesgo con Cuba y eso es un factor que no se puede ignorar por eso lo hace precisamente para afectar la inversión y el comercio y tratar de cerrar más las posibilidades de la economía cubana entonces esta situación por lo tanto ha llevado a fallos en el abastecimiento corriente no hemos podido pagar en tiempo todo lo que se recibe porque el comercio funciona normalmente con créditos a 360 días usted compra este año paga a final del año le vuelven a abrir el crédito para otro año y eso ha fallado no es que no se haya pagado pero si se ha retrasado el pago y lógicamente eso atrasa los suministros nos ha pasado con las medicinas nos ha pasado con determinados alimentos la harina por ejemplo nos ha pasado con el aceite etcétera etcétera y eso ha creado baches se han estado tomando medidas de emergencia es decir destinando fondos para comprar más porque ante una situación de desabastecimiento que ocurre en el consumidor trata lo mismo que hacemos como país de comprar más cosas para tener reserva el consumidor lo hace entonces te obliga a tener una oferta mucho mayor ya hoy por ejemplo te puedo decir por lo menos en la ciudad de La Habana que ya no está el bache del aceite para cocinar se ha estado aliviando la situación de la harina y es decir el suministro del pan si no se ha resuelto totalmente ya está mejor el huevo está creciendo porque hubo afectaciones con el pienso para las gallinas y cayó la producción de huevo es decir ha sido una situación coyuntural que ha obligado a gastos extraordinarios pero no es que se haya quedado la gente sin nada con qué comer porque se garantizó la libreta de abastecimiento es decir el consumo subsidiado por el Estado y te estoy hablando de lo que se vende en pesos convertibles en las tiendas de recaudación de divisas donde se va normalizando el proceso pero con la presión de que la gente ante la perspectiva que escucha alimentada por estos comentarios de que volvemos al periodo especial todo el mundo está tratando de hacer reserva la pregunta aquí es muy interesante porque esa misma reacción la tenían en el año 93 en aquel caso yo pienso que con razón porque se veía venir una situación muy grave pero no tenían los recursos para comprar pero hoy día esa población en Cuba recibe 3 mil millones de dólares al año de remesas fundamentalmente de Estados Unidos entonces se nos complica la situación porque hay liquidez interna ante un desabastecimiento de la oferta que pasa empieza a surgir el arbitraje la especulación precios más altos por fuera de las ventas oficiales el sector privado sube precios porque tiene demanda es decir hay gente en Cuba que no tiene que ver nada lo que ingresan con lo que ingresa digamos el trabajador estatal hoy de la fuerza de trabajo de Cuba el 31% ya no trabaja en el Estado trabaja en el sector privado los llamados trabajadores por cuenta propia trabaja en el sector cooperativo que ahora es agropecuario y no agropecuario y trabaja en el sector mixto es decir el que está asociado con el capital extranjero esa persona tiene ingresos muy superior al resto en parte por las remesas que reciben y en parte porque están en un mercado deficitario ofertando productos altos precios por lo tanto la ganancia es alta y esa gente si demandan y tienen con que pagar cualquier cosa que le aparezca en el mercado lo cual te dice que hay fuerzas que impulsan la especulación por esa vía no es malo que entre en remesas pero eso te crea un exceso entre comillas de demanda solvente por encima de la oferta que el Estado es capaz de dar y te obliga a que el Estado compre más cosas en ese sentido esa es otra coyuntura que tenemos en este momento que es compleja pero bueno hay que lidiar con ella no es malo que entre en remesas pero estamos analizando fórmulas que permitan utilizar una parte de esa remesa como fondo mixto de inversión partiendo de experiencias como la llamada 3x1 en México que existe donde la gente remesa desde Estados Unidos el Estado acompaña esa remisión y el receptor participa es decir tres factores se unen para utilizar la remesa como fondo de inversión son las cosas que estamos viendo ahora como soluciones alternativas a esta coyuntura compleja que existe es decir en resumen pienso que el país tiene capacidades de respuesta para esta situación no vamos a tener un buen desempeño hasta el 2021 se va a crecer entre 1 y 2% no es posible otra cosa y bueno vamos a ver que todo esto que está haciendo el señor Trump para ganar las elecciones en el 2020 que pasa si lamentablemente es reelecto o si sale otro candidato es decir habrá que ver cuál es el escenario a partir de enero del 2021 el 2021